Música Pero vamos a poner FK aquí porque vamos a jugar en serio Mira que estoy en Minecraft, estoy ya de FK ¿Y dónde estás? ¿En Minecraft? Sí, pero ¿en qué? ¿En qué estrella? Pues en mi mundo Dale, pero juguemos en serio Vamos a poner en serio Ahí está Ya te imaginarás Ya no hay más nivel que agarre con él si no lo tuviera Carrea, tú sabes de que confiamos en ti Confiamos en ti, ponte el pilo, no me estás viviendo Y vas contra ese campeón, cuidado Sí, no te estoy diciendo Los campeones poqueros Voy a tratar, voy a tratar en muchos minutos Ah, porque se me peta de repente Me pego unos jalones Ajá, papá Que tuviera flash también Yo que no tengo flash, ya man Y eso me está matando, ya man Tranquilo, tranquilo Y no tengo runa, no tengo nada Tranquilo, tranquilo Tranquilo Te los echas, ya man Te los echas, ya man Uh, ya man Y no tiene ulti A ver, te la voy a grabar Te los echas, ya man No tiene más nada Uff, uff Uno, vete, vete, vete No, no, no Se murió, ya man Se murió Ah, sí, claro Sí El que no se murió Excelente, te filmé todo ¿Oíste? Te filmé Jajaja Jajaja Jaman, no, no Está Greif aquí Ah, ¿cuál? Aquí se muere ¡Ah! ¿Qué estoy diciendo? Bueno, claro Última Buena, se murió ¿Qué pasó? Métele Métale Métale pa atrás Métale pa atrás Métale pa atrás buena 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 a mí yo me cego llama me cego no tenía visiones pero yo me tiré como los dioses así de panza y como en la iglesia muchos tienen una pancita bien y ahorita hasta el timo se dejó caer ahí voy tienes ultima no en 20 no tengo ningún zoom ahí voy yo voy yo a la zona a la zona dale buena 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 está el crey llama ahí está el crey mira está el crey llama lo tienes ahí crey ve uy papá uy papá ah pues tú vas a hacer la muerte cuando tengo puedo tirármele mira el timo mira ya el timo y el timo what the heck Tomemos aquí. Tomemos pues. Este mañaní se me acerca. Tomemos aquí. ¿Tienes ulti? No te la tiré. Vamos. Vamos. Vamos por la torre. Vamos por la torre. Te he cojeado. Ya se vio. Estábamos bromeando. Te diga. No lo tienes ya. Ahora si. Tome algo. Tome algo papá. No lo tengo. No lo tengo. Tire las tres. Ahora si que me diga papá. Tú sabes como es esta Cali. No lo han visto desnudo. No lo han visto peladillo. No sabes que tú eres negro. Ya no. Vienes para acá. Míralo. Ya la peto ahí. Que anda ahí. Entré por él. Métale. Métale. Vamos. Chao. Mira. Ok. Voy. Ok. Vamos. Que vas a venir. Uy. Ya me. Que vas a venir. Que vas a venir. Ok. Te lo he hecho. Te lo he hecho. Te lo he hecho. Oye, bien, buena Buena, buena, buena Ella no Ella va a creer, ya, mano Ven aquí Jesus Christ, lo que mete la rata también Se pasa lo que mete la rata Hombre, se está armando Estamos a impartir el tiempo Seguro ya rato le está dando surrender Yo lo voy a seguir farmeando Bienvenidos A la grieta del embocador Señor Amor mío Ah, no, espérate, espérate Aquí la pete Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer tanque Es cierto, me voy a olvidar Ellos creen que me lo estoy armando Amor, ellos no saben Que me lo voy a hacer Soy Soy de Centro América En Latino América Solo Hay Noobs Por eso vine aquí Háblame en español Teemo Yo veo Tu build Si, cuotas Métete Correcto Dale, dale, dale ¿Qué pasó ahí? Métele, métele candela A cualquiera ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me dirigí a otro? A otro lado Toma 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 será? viene, viene, viene vámonos, estoy muerto no, no estoy muerto me voy, me voy basta, 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 basta basta de chicharroño es que este man me está campeando con todo el power ahí todo el tiempo lo tengo ahí que rol de ejecución y este man que viene por mano se fue el coso y llegó ahorita está muerto que lindo, bueno por lo menos así se va a llevar viene ulti uuuh ya man cuidado y que estas haciendo aquí? yo estoy aquí mi coso, tu sigue lo tuyo o lo mía que pecado y ese desastre ya más que tienes ahí que esto es legal flash ya para adentro no tengo flash no tengo flash metete ahí vámonos lo voy a reventar vámonos estoy vivo ayúdale no vete bueno queda para allá o no ay que tu llegaste de vuelta no me vas a entender si aquí no me detiene nada ahí te voy a dejar ya no me destruyo nada que los tengo yo hablando por la muerte ahí te vayas man ahí te vayas ellos no saben ya man yo aquí ahí sentí mal corredor allá viene allá viene se va y 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